¡Ey! ¿Qué? Pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y estamos aquí en West City Bueno, West City está ahí delante Y estoy aquí en el mar porque aquí es donde se encuentran los peces estos energéticos Vale, y se encuentran En zonas que... A ver si encontramos alguna ahora Vale, se van regenerando ¿Veis? En zonas como esta, ¿vale? Esta zona que veis aquí, hay peces y tal Pues aquí se encuentran, tengo 8 Solo me faltan 2 Tío, he encontrado muy energéticos De verdad, mira, agradezco que sean muy energéticos Pero es que necesito energéticos normales Y he empezado ahora, que solo me faltan 2 Porque en uno de estos podía encontrar 2, perfectamente Pero no, no paro de encontrar muy energéticos Y no, no necesito muy energéticos Necesito energéticos normales Aquí, por favor, por favor, dame ya energéticos, ¿no? Dame menos 1 Muy energético, muy energético Tío Me estás vacilando, tío Me estás dando de más calidad de la que quiero Es increíble, tío Pero es que así todo el rato, ¿eh? Así todo el rato Si os enseño lo que tengo Pues... Podríais ver que tengo Muchos más muy energéticos De... Sí, tengo muchos más de los muy energéticos Que de los energéticos normales Que son los que necesito, tío Si pudiese darle los muy energéticos Pues se los doy, total Yo no los quiero para nada ahora mismo Vale, pues tengo que alejarme un poco Para que se regenere esto Mientras vamos a ir por aquella zona de allí A ver si encontré alguno Pues oye, quería empezar ahora Que me quedaban solo dos Y... Y ya veis Y ya veis Solo dos, ¿sabes? Solo dos, pero... Pero si no me dan los que me faltan Si no me dan esos dos, tío Por favor Mira, aquí hay Dame, dame, dame dos Dame dos Y todos contentos Huevas Pescado energético 1 Vale, solo falta uno Solo falta uno En serio Tío, deja darme muy energético, por favor Es increíble Es increíble Pero me están dando Me están dando más de lo que necesito, tío Es que no necesito eso Es que no lo necesito tan buenos, tío Vamos a hacer otra pasada por allí Y espero ya encontrarlo Y no perder más tiempo con esta puntería Conseguir el tomate real Y terminar la misión Misión con la que te dan La medalla El emblema de alma de tortuga Que no lo debería tener Todavía Así que No, no es que No es que haya perdido el emblema No es que haya ocurrido Ningún problema No, no Es que no No tengo que tenerlo Me han vuelto a dar muy energéticos Por favor, tío Dadme de peor calidad, tío En serio Esto es difícil Mira, ahí va a estar Ahí va a estar Ahí va a estar En uno de estos dos Por favor Necesito el ki ya Vale, ahí he cogido Ahí he cogido Por favor Por favor Muy energético, muy energético Deja de darme muy energético Tío En serio En serio En serio Esto ya es vacilarme, ¿no? Esto ya es una vacilada tremenda, tío Pues nada Pues no lo voy a conseguir Voy a estar aquí 20 minutos Para conseguirlo No, yo ahora tengo que esperar A que se genere esto Perfecto Me encanta No, no, no Me encanta Me encanta, tío No puedo conseguirlo Porque me están dando De más calidad De la que quiero ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come eso, tío? Me está costando Conseguirlos de baja calidad Es increíble Pero eso es todo lo contrario Por favor Muy energético Muy energético Mira, mira Este de aquí va a ser Este de aquí va a ser Este de aquí va a ser Y nos vamos a ir todos Cuantitos aquí Pescado muy energético Tío, es que Estoy por enseñaros Voy a salir del agua Estoy por enseñaros Cuantos tengo No, no, no Os voy a enseñar Cuantos tengo Os voy a enseñar Cuantos tengo Tenemos pescado energético 9 Y muy energético 30 ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come eso, tío? Pues Pues así se come Pues así ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Qué os parece? Qué bien, ¿verdad? Qué bien estamos Pues como estamos muy bien Vamos a hacer otra pasada por allí Y espero ya que en esta pasada Me den ya lo que me falta Y ya está, tío Tampoco vamos a alargar esto aquí 20 minutos, por favor Vamos a alargar esto 20 minutos Que he dejado He dejado Para empezar el episodio Cuando solo me faltaban dos Solo me faltaban dos Huevas Huevas Muy energético Huevas Pero, pero, energético Vale, ya está Ya está Vámonos 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 ya Vámonos ya, tío Vaya tela Vaya tela, eh Vaya, vaya Vaya tela Vaya telita Bueno, por aquí está la zona Ahora con minerales a tope Pero yo la verdad Que voy a pasar un poco ¿Dónde era el punto este? Creo que era una granja Por aquí cerca de casa de Goku ¿No? Espero no estar equivocándome Espero Espero no estar equivocándome Vale, vamos a ir Para allá Con nuestros maravillosos Tiempo de carga No quería hacer oferta Más tiempo Así que he cortado esta parte Y ya estamos aquí Hola agricultor Dame Esperate Hay que bajarse Hay que ponerse en el suelo Si no no puedo hablar Sí Tengo ya Toma Dame el tomate real Sí, sí, sí Lleva a ser los conseguidos Maestro Luz A ver, tú no me aguanta Fresca mucho tiempo ¿Sabes? Dame el tomate real Y ya con esto Nos podemos ir A hablar con Tortuga Venga, vámonos con Tortuga Vale Vamos a completar esta misión Y por supuesto Tenemos otro tiempo De carga aquí Ok, aquí estamos Hola Tortuga Tortuga Hablemos Hablemos Toma Toma lo tuyo Anda Toma lo tuyo Dame tu emblema Que pensaba yo que debía tenerlo No lo tenía En fin Toma Tengo lo que querías Muchas gracias Me ha salvado Ya podemos reanastecernos Tortuga, ¿qué haces? Y son guay Me alegro de veros Ah, vuestro solo sí Hola ¿Qué te tengo por aquí? ¿Necesitas algo? Ah, no, no necesito nada Solo estoy de visita Quería ver qué tal estáis Ya veo Bueno, ya que estás aquí Hacemos que te aprovecho el viaje Esto hay que celebrarlo Fiesta ¿Eh? Preparado todo Tortuga Saca toda la comida ¿Qué? Ya van a creer Bulma y deles que vengan para acá Vamos a celebrarlo La fiesta siguió No hay nada Nada de lo que he traído Es verdad Uf, ha sido divertido ¿Qué os pasa vosotros dos? Bueno, nos hemos comido Todo lo que habíamos comprado Debía durarnos un tiempo Ah, eso es todo No te preocupes Salía a comprar un montón de comida Está en la cápsula Aún no le he metido a la nevera ¿Qué? No hace falta que me digas Cuando he ido a por comida Ah, ya veo Ahora siento vergüenza Has estado preparado todo el tiempo ¿Qué cosas has comprado? Bueno, unas zanahorias También berenjenas Cebollas ¿Qué más? Ah, sí, patatas Sí, nada más Uf, si no lo hubiera recordado todo Sería preocupante ¿Solo compraste verdura? Están todas aplastadas Sí, respecto a eso La joven que estaba fuera de la tienda Era guapísima, la verdad Estaba distraído mirándole No me di cuenta de que había comprado demasiado Y había gastado mucho ¿Pero qué? Sí, sí, eso me pareció Bueno, pues ahí está Historia completada Tenemos cosillas Tenemos ingredientes Pasta de alubias Filete graso de pescado gigante Caracol De río carnoso Vale Tenemos experiencia Bastante 7000 Y por supuesto Tenemos Ahí está Ahí está Ahí está La emblema de alma De Tortuga Tortuga va para Para cocina Pero también para Para adultos A ver Tortuga ¿Qué podemos hacer contigo? A ver A mí me encaja más En el de adultos Porque entiendo que se va a poder Conectar con Rosie ¿Verdad? Va a tener Va a tener link con Rosie Seguro Vale Creo que voy a ponerlo aquí Y a Lance La voy a poner aquí ¿Veis? Tiene link con Rosie De relación extraña Y después Tenemos otro link aquí Con Lance Vale Ahí está Residente de Kamehaus Perfecto Pues con esto La comunidad de adultos Ya está en rango 6 La que más Es la que más Es la que más De lejos Vale Pues ahí que queda Hay que quedar eso Aquí en Guerrero Z Podemos hacer algo más Hombre Podríamos meter a Saibaman Con Yamcha Lance con Tensian También tienen ahí un link Bueno De momento Yo creo que nos vamos a quedar así Este sirve para el combate No más que nada Sí Bueno Al final iremos subiendo todos Poco a poco Y ya está Kaito no tiene nada Kaito no tiene No tiene nada Tío Bueno Nos quedamos así Vale Vamos a dejarlo así de momento Y Vamos a hacer Otro episodio secundario Que tenemos aquí Es Krilin ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esa revista? Krilin A ver Sí, sí, sí Es una revista De lo que creemos Sí, sí, sí Krilin Vas a acabar con Rosy Realmente después No acabas así Hola Krilin ¿Qué haces? Yo, bueno El viaje hasta el planeta La Nike será largo ¿Verdad? Pues estaba investigando Si podríamos entrenar O no Durante ese tiempo Es eso lo que estamos haciendo Pero ¿Y sabes qué? Se me ha ocurrido Una forma nueva de entrenar Acabo de pensarlo ¿De verdad? Se llama Ya verás Ejercitación mental ¿Ejercitación mental? Pero eso ya lo he hecho Sí, pero antes lo hacía solo, ¿no? Ahora pueden hacerlo Dos personas a la vez ¿Dos personas? ¿Eso es posible? Sí ¿Por qué no lo probamos? Creo que se lo ha tragado Uf Menos más que se me ha ocurrido antes Krilin He dedicado un método Para que dos personas Senten mentalmente Y van a enseñar a Rosyong Para ponerlo en práctica En su largo viaje en la Nike Esto Esto es una realidad Esto lo hacen Durante el viaje en la Nike Imaginación desbordante Eso es como el primer combate Que tuvimos con Goku Que era contra Piccolo Vamos allá, Songwan Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Preparado? Antes debemos equiparar Nuestro nivel de Ki Eso puedes hacerlo sin problema, ¿no? Sí Así, ¿no? Sí, así se hace Ahora cada uno debe imaginarse Al otro de la forma más clara posible Eso es lo más importante Concéntrate Me concentro Vale Vale Vale, ahora intento imaginarme Está bien Krilin, Krilin Tengo que imaginarme a Krilin Sí, ya me imagino su cabeza lo luciendo Sí, así está perfecto Aunque a otros también le brilla la cabeza ¿Eh? Hostia, napa ¿A quién de vos no estás imaginando todo lo mismo? Perdona, me distraís un poco ¿Cómo que un poco? Estás totalmente distraído Bueno, la próxima vez me salió La primera vez me salió bien O sea, me están cansando Bueno, has conseguido imaginarme Pues ahora intenta luchar contra esa imagen, ¿vale? De acuerdo Pero que eso no es Krilin ¿Me tengo que enfrentar a napa? Sí Yo tengo que enfrentar a un napa a nivel 17, ¿eh? Ojito Toma super más en con napa, crack Píllala Píllala Tirar a la tormenta gigante, napa Es probable, ¿eh? Venga, napa, crack Deja de cubrirte, napa Bueno Esto de golpear Que se esté cubriendo Esquivar Esto me recuerda muchísimo a la rime, ¿eh? ¡Oh, napa! ¿Qué ha pasado, crack? ¿Qué ha pasado, napa, crack? Que te has roto, te has roto Claro, no te puedes estar cubriendo todo el rato Crack, máquina No hasta dónde Toma super más en con, crack Madre mía, la que se está llevando napa, ¿no? Napa, la que te está llevando La que te está llevando, crack Sí, sí, sí Gopea, gopea Napa Pero bueno, napa Guay, encima Me ha dado tiempo de hacerte una cobertura Venga, venga, venga Que sí, que sí, que sí Buena, tío Le he dado lo del impacto corporal Y no lo he hecho Joder, joder A ver, a ver Se va a venir arriba ahora que tiene 500 de vida Venga, a tu casa Anda Vale, irá para afuera Lo hemos calentado bastante rápido Bastante fuerte, ¿eh? Superman 5 es fuerte Uf Eres un auténtico dolor de cabeza, ¿lo sabías? No puedo creer que hayas imaginado a ese Saiyan en vez de a mí Perdona, no he podido evitarlo En serio, ¿tenía que ser él? A ver, ¿por qué tienes que concentrarte en mi calvicie, eh? Lo siento, es lo primero que me viene a la cabeza cuando pillas en ti Pues sí ¿Y qué pasa con Tensián? También es que algo No lo conoce tanto Bueno, de hecho a Krilin tampoco lo conoce tanto Es que a Krilin aquí lo ha visto tres veces En ese momento a Krilin lo ha visto aquí tres veces Cuando lo conoció la primera vez Y en el combate contra los Saiyans Y esta vez que lo está viendo ahora, tres veces Cuatro como mucho lo ha visto Vale, vale, bueno Inténtalo otra vez Concéntrate en mí ahora, ¿entendido? Vale Venga, ahora intento imaginarme Va a ser Tensián, ¿no? Krilin, Krilin Vamos, piensa en Krilin, en Krilin Es Tensián porque si no tendría los Los puntos esos que tiene Krilin en la frente Ah, no, pues es Krilin Pues estaba muy aumentado y no se veía Estupendo, se veía que lo harías Vale, vamos a repetir Cuanto más lucho mentalmente más se acostumbrará nuestro cerebro a esto Vale ¿Me muerto contra Krilin? Krilin debería ser incluso más sencillo que nada Joder Tío, estaba ahí cubriéndome y he querido He querido acercarme a reventarlo y Y no ha salido bien Hola Krilin, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hostia, quería hacer un ataque al aplastador Pero no, no he podido Madre mía, tremenda, tremenda golpisa A este, a Krilin, ¿eh? No tengo aquí, tío, no tengo aquí Si no, lo haría reventado ya, la verdad Krilin ha durado menos que nada Que por otro lado estaba bastante claro que va a ser así Uff Bueno, ¿qué opinas? Son Juan, parece algo que podremos hacer en el reducido espacio de la nave, ¿no? Sí, en la nave no hay espacio para moverse, pero en nuestra mente hay espacio de sobra Es verdad ¿Crees que podemos practicarlo una vez más? Quiero cerciorarme de que lo he entendido Pues si te lo tomas, ¿en serio? Claro, podemos hacerlo todas las veces que quieras Muchas gracias, Krilin Muy bien Son Juan ha debido heredar la madurez de Chi Chi Desde luego no es como Son Goku Bueno, a ver qué hago cuando terminemos de entrenar Podría volver a ponerme con esa revista Oh, no puedo pensar que... No puedo pensar en eso ahora Debo concentrarme Voy a imaginarme a Son Juan Qué morada, qué curvas ¡Hala, menudo bombón! Krilin ¿Por qué yo no chica? Eso no estoy imaginándolo yo Ya lo tengo Es la imagen del maestro Rossi Se ha colado en mi mente Ese viejo no tiene remedio, ¿eh? Pero el maestro Rossi no está aquí ¿Eh? Krilin Bueno, sí, pero el maestro Rossi es experto en el entrenamiento de imagen Y sabe proyectar su imaginación desde lejos Krilin Así es el maestro Rossi Krilin Sí, sí, sigue riendo Lo cierto, es que no puedo quitarme de la cabeza la revista que estaba leyendo antes Ah, con que estaba leyendo ese tipo de revistas Estás viendo una parte de mí que no quería que conocieras No tienes por qué ocultármelo Pero ya no sientes tanto respeto hacia mí, ¿verdad? Quería que siguieras viéndome como un buen mentor ¿Es eso lo que te preocupa? Lo veo más bien como alguien gracioso y fuerte, no como un buen mentor Pues sí, básicamente Ahí está, historia completada con Krilin Vale, bien, correcto Vale, nos has mandado un texto súper sagrado de artes marciales Eso tiene que ser la hostia, ¿no? Mira, subimos a nivel Bien, me gusta Me gusta que subamos a nivel Estamos a nivel 18 Sí, nivel 18 Vale, voy a hacer una cosa A ver, es que me iba a poner a subir Los personajes Porque creo que tengo bastantes objetos estos Bastantes regalos para darle a Para el tema de la comunidad Pericia de Guerrero Z Más 4 El delantal romántico Ah, no, espérate No, el texto súper sagrado de artes marciales Claro, me encaja más Este para la culinaria, adulta, desarrollo Para desarrollo Mira, tenemos para desarrollo Pero todavía no tenemos a Bulma como líder de desarrollo Así que no Nos vale más bien poco Nos vale de poco De poquísimo Aquí no hay nada más que hacer Vamos a West City West City donde tenemos dos misiones Dos misiones que no sé dónde son Tenemos una secundaria Y la principal Vamos a ver qué es West City Tenemos dos misiones Una aquí fuera que es Deulón Pero sí Es una misión de Olo Vale, pues Hola Olo ¿Qué tal? ¿Qué me ofreces? La principal es de Bulma Tipo travieso capaz de transformarse Son Juan Precisamente contigo quería hablar ¿Qué ocurre Olo? Pues te lo voy a contar Acabo de ver algo alucinante ¿Alucinante? He visto al fantasma de Yamcha en la ciudad ¿Qué? ¿Será Puar haciendo gilipollas? Es probable El fantasma de Yamcha, ¿en serio? Pues claro ¿Creéis que vendría sobre algo así? No solo era clavado de Yamcha Sino que también estaba ligando Con un montón de chicas Ah, ya veo Joder, incluso siendo un fantasma Liga más que yo En fin, nunca había visto un fantasma Así que estoy alucinando muchísimo Son Juan, viejo amigo ¿Podrías ir a ver si De verdad es el fantasma de Yamcha? Son Juan, viejo amigo ¿Sabéis? De que conoce Ulón A Gohan Creo que no lo conoce Absolutamente nada Bueno, en fin Ulón dice que ha visto al fantasma de Yamcha Averigua si son imaginaciones suyas Yamcha está vivo No, ya te digo Ya te digo No tengo que ir No te preocupes Ulón, iré a estar un maestazo De verdad, gracias Lo voy en el parque Que está al sureste de aquí Pero ten cuidado, ¿vale? Pues vamos por allá Mira, mira, mira Es Yamcha, ¿eh? Se ve como La imagen de Yamcha A ver, aquí está El rey Ox A ver, ¿qué pasa? Está hablando de Goku Si Goku solo está haciendo pasar muy mal A las enfermeras y a los médicos No deja que le pongan inyecciones Con esa forma de actuar Gohan parece más adulto que él ¿Cómo es que alguien tan fuerte No soporta un pinchazo de nada? Pues no lo soporta, tío ¿Qué vamos a hacer? Es el único miado de Goku Está el maestro Shen aquí ¿Qué hace este aquí? Y ahí está No sé Un momento, ¿de verdad, Yamcha? Muchas gracias por salir conmigo hoy Me he pasado muy bien No sé por qué Pero hoy te has comportado Como un caballero Estoy haciendo lo correcto Un hombre siempre debe tratar Con respeto a una mujer Y ahora si me disculpas Tengo que irme Pues sí que es igual que Yamcha Pero el fantasma no tiene nada ¿Qué está? Con Shen y con Dao Pai Pai Voy a seguirlo por asegurarme Parece que ha ido en esa dirección Voy a coger este orbe Que este orbe tenía pinta De ser gordísimo Esta medalla también Me la voy a llevar Voy a hablar con estos dos A ver Vale, vale Allí es el rey Ox ¿Qué pasa con vosotros? Tom Pai Pai Mira que eres bobo No estás haciendo publicidad En mi escuela grulla Necesito nuevos alumnos No lo he sentido Tener un séquito de inútiles Ninguno de ellos Tiene nada necesario Para ser un asesino Necesitamos alumnos Para entrenar el choquete Y a los que parezcan Probitadores Los pondremos en forma Además necesitamos el dinero Está bien Si quieres hacerlo por las malas Eh, ¿tú? ¿Te gustaría puntarte A la escuela grulla? Por tiempo limitado Los nuevos estudiantes Llevan un regalo especial Gracias Eh Qué día tan maravilloso Vamos a ir A por Yamcha No sé por dónde Me estoy metiendo Pero, vale No voy a volar Porque puedo ir así Corriendo y voy a todo Hostia ¿Qué pasa aquí? Ahora estoy hablando Con otra chica ¿Sabes, Yamcha? Ahora me parece, no sé Un poco soso Estás demasiado calmado Disculpa, me prometo Que la próxima vez Estaré mejor Por favor, sal conmigo otro día Supongo que no hay problema Pero, de verdad Si sigue siendo tan aburrido Se acabó ¿Entendido? Muchas gracias Para la próxima vez Me prepararé unos chistes Cuando hablo de divertirnos No me refiero a eso Se parece a Yamcha Tiene la misma voz Pero, desde luego No habla como él Es demasiado educado Ahora se dirige hacia allá Parece que va a salir de la ciudad Pero debería vigilarlo Un rato más Bueno Vamos a seguir Presidiendo a Yamcha O quien sea A ver ¿Dónde está esto? Vale ¿Qué pasa aquí, tío? No sé qué es esto ¿Qué? ¿Está hablando con otra chica? Espero no haberte hecho esperar mucho Está muy guapa hoy Vaya, fíjate Parece que ya has aprendido A la ver a una mujer Oh, no son galados, cariño Es la verdad Ya te tengo sinvergüenza Aunque tú eres el invencil Que intenta ligarse a mi chica Disculpa ¿Tú quién eres? Es mi ex Ahora no ha parado de perseguirme ¿Tu ex? Yo te voy a enseñar A no molestar a mi chica Pero no hay nadie aquí, eh Pero aquí no hay absolutamente nadie Está hablando un tal matón Pero aquí no hay nadie Acabas con ese cretino Un momento No podemos solucionarlo como caballeros Caballeros Es que yo tengo una vez en pelea No puedo pelear Vaya, algo no va bien Tengo que intervenir Vale Tiene toda la pinta que es jugar, eh ¿Qué pasa si no? Tiene toda la pinta, bueno Ahora Ahora veremos Ahora veremos Supongo después de esto De eso luego voy a echar a mes O sea, eso es lo realísimo, vaya Robot de ayuda Potenciado con aliado Robot de ayuda Ven para acá, robot de ayuda Ven, ven para acá, robot de ayuda Anda Ven para acá, robot de ayuda Dos Venga A ver Ojito Ojito a este Solo queda este Nioh 17 Va, no me ha dado tiempo de tirar la cobertura Pero vamos que Tampoco hay mucho problema Hasta luego, crack Gracias por participar Bien, ¿y ahora qué? ¿Quién es? Ah, mira, ahora sí hay alguien Antes no había nadie Mis máquinas Es increíble que seas tan cobarde Y pidas ayuda Las vas a pagar Ya sí, ya sí ¿Cómo es que un crío tiene tanta fuerza? No es normal Gracias por todo ayuda, Gohan ¿Eh? ¿Cuál? Siento haberte engañado Sabía que algo no iba bien ¿Por qué te hacías pasar por Jancha? Solo quería que la reputación de Jancha con la mujer Siguiera en lo más alto hasta que él regrese ¿Por eso has hecho todo esto? Pero sabes que no ibas a poder mantener el engaño mucho tiempo, ¿no? ¡Pue! Uf, aquí estás Te he buscado por todas partes ¿Krelin? Ah, Songhan ¿Tú también buscabas a Pue? Un momento ¿Tú también me buscabas, Krelin? Sí, más o menos Tengo que darte un mensaje de Jancha ¿Un mensaje de Jancha? Sí, antes de luchar contra la Shaya Me pidió que te diera ese mensaje Dímelo de una vez, Krelin No tenemos esperanza de salir con vida de este combate, ¿no? Jancha Pues no morirías sin pelear Así se habla, Jancha Puar y Bulma están esperándote Estoy en lo mejor de la vida Muchos mejores me charlan de menos si me muero ¿De qué estás hablando? Tengo un montón de citas pendientes Con varias mujeres con quienes lo paso muy bien No puedo morir y decepcionarlas Por eso he decidido que si sobrevivo al combate contra las Saiyans Viviré la vida a tope Y Puar siempre está ayudándome No puedo decepcionar a mi mejor amigo desaprovechando la vida, ¿no? ¿Cómo? Pero hay algo que quiero decirle a Puar Sí, bueno, si me ocurriera algo Venga, Jancha, no seas agorero Por favor, Krelin Vale, está bien Si muero, sé que Puar lo va a pasar muy mal E intentará a toda costa ocuparse de mis asuntos Como por ejemplo, arreglar los malentendidos Con chicas con las que he salido Pero eso no es importante para mí Puar ha hecho mucho por mí Y quiero que, si me muero, disfrute de la vida Aunque yo no esté con él ¿Puedes decírselo, Puar? Jancha Sí, eso está hecho Llegado el caso le daré a Puar tu mensaje Pero no creo que tenga que hacerlo Porque vamos a ganar Gracias, Krelin Eres un amigo, verdad Pues, a ver Ganar se ha ganado, pero... Pero Jancha no, no, no Jancha Sí Bueno, la verdad es que el mensaje no termina ahí Hay algo más Sí, me lo que más te dijo ¿Cómo se llaman? Perl y Saphir, creo Sí que quería que intentaras arreglar las cosas con esas dos chicas Si puedes No sé Seguro que estaba bromeando Pero prefiero contarte todo lo que me dijo Jancha tenía que fastidiarlo todo con esto último ¿Entendido? Perl y Saphir, ¿no? Haré lo que pueda Cuando Jancha vuelva todo estará en orden Jancha vuelve pronto Estoy impaciente por verte Pues a Jancha le queda todavía para resucitar, ¿eh? Pero bastante, bastante tiempo Puar tiene un corazón de oro Sí, desde luego Por hecho que la absurda historia de Jancha sea algo conmovedor Conmovedor Pues sí, eso es lo que pasó ¿Espera qué? ¿Era Puar y no el fantasma de Jancha? Vaya, me ha asustado por nada Bueno, ahora puedo dormir tranquilo Gracias Seguro que Puar se alegrará muchísimo de ver a Jancha cuando esté vuelvo Y vamos a hacer todo lo posible para traerlo de vuelta con antes Pues a Jancha le queda A Jancha le queda bastante Sinceramente Le queda bastante Le queda bastante Porque los deseos que se piden en Namek Son para llevar a Picol allí Realmente No para otra cosa Para salvar a la gente de Namek Y para Y para llevar a Picol hasta allí Y después los primeros deseos que se piden en la tierra No sé quién es ¿Quiénes son los primeros en resucitar, tío? Me suena que Jancha es el último en resucitar O el penúltimo Mientras Son Goku está buscando la palabra de Dragón El radar de Dragón se rompe Decide ir a ver a Bulma en West City para que lo arregle Pero no sabe dónde vive Es la primera vez que Son Goku va solo a un lugar con tanta gente Así que pide ayuda a una gente de policía Para encontrar la casa de Bulma Pues sí Bien Bien, bien Supongo que bien Tenemos algo más secundario O ya directamente iríamos a A lo principal Seguimos teniendo a los villanos estos Pero a los villanos estos de momento Casi Podríamos ir a la cima de la torta de Corrien Igual ya tiene Semida Senzu No tiene pinta, ¿verdad? No, no tiene pinta Vamos a hablar con Bulma Hola, Bulma, ¿qué tal? ¿Tendrá la nave lista? Justo de donde estaba buscando ¿Qué pasa, Bulma? Nos preparamos para ir a la nave, ¿vale? Estoy trabajando en la nave que nos llevarás allí Pero me faltan piezas Vaya, qué rollo Son Goku en el hospital con más pernas con una momia Mira, yo ya no sé cuándo tengo que leer y cuándo no, ¿vale? Aquí estaban doblando lo entero y yo estaba leyendo, mira ¿Qué es eso? Necesitamos Volarita Molusium Y Termifita ¿Y dónde encuentro yo eso? Búsqueda de objetos Mientras exploras, úsale uno para registrar tu entorno en busca de aquí Y detectar dónde puedes encontrar materiales y otros objetos La ubicación de los objetos brillará cuando la detectes Sabrás que puedes encontrar por el color del brillo Amarillo, ciervo, lobos y otros animales, además de árboles frutales En rojo, animales raros Y morado, cajas que puedes destruir, rocas y otros objetos Vale Tenemos diferentes marcas, ¿no? ¿Alguna de esta zona? No Ah, sí, sí, sí Sí, 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 de aquí Bueno, están aquí Las tres Pues... Vamos por acá Bueno, realmente no necesito marcarlo de mapa, está marcado ya Pues vámonos para allá Vámonos rápidamente para allá Sé que estamos a punto de llegar a media hora de vídeo, pero... Vamos a ir para allá Rápidamente Y a ver qué encontramos Creo que tengo que ir bordelando por aquí, ¿eh? Vale Aquí sí me puedo meter ya Y por esta zona No mucho más lejos deberíamos encontrarlo Hay una zona de pesca por ahí al lado A ver... Por aquí Vale, por aquí Tenemos aquí la primera zona Está aquí, va, va Podríamos hablar con ella Me he interrumpido para variar A ver, decía... En morado, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es esto rojo? Hierba alta calidad No, no, esto no es lo que necesito Tío, me queréis dejar en paso los robots de nivel 15 Que los voy a destrozar Que los voy a destrozar Venga Estaría bien tener personas que se apoyan Que me hemos ido A ver Me voy a reventar a los robots de esos pequeños Que después Que después hagan problemas Venga Fuera Adiós Dejadme en paz Nivel 12 Ya ves, nivel 12 Muero de un combo Nivel 12 muero de un combo, tío Es que el problema de luchar contra estos es perder el tiempo La verdad A ver, va, va Tú me vas a ofrecer Bueno, mira Me da igual lo que me ofrezcas Ahora mismo me importa encontrar el objeto ¿Será en el agua? ¿Ahí hay algo? No sé si es esto Pues sí Pues sí que es esto ¿Vale? Vale, no parece No parece que esto sea muy largo Así que voy a hacerlo ahora Voy a intentar coger las tres ahora Debería estar por aquí Debería estar por aquí Debería haber algo morado por aquí No veo nada morado por aquí Esto no es Esto será una medalla No veo nada morado por aquí Ahora vamos a pillar esto Pillar esto Pillar esto A ver Voy a mirar desde la altura, tío Bueno, es que esto Esta zona no es No solo eso ahí La zona es más grande La zona No sé si habrá alguna cueva O habrá algo por aquí Ah, vale Y veo algo Pero eso es en el agua Y eso es una medalla Tío Me queréis dejar en paz Es que si solo fuese uno Si solo fuese uno O tres Pero tío Me vas a meter contra cinco otra vez Y no es por el combate Si el combate veis que es facilísimo Es por la pérdida de tiempo, tío Se lo pueden ahorrar Los robots estos La verdad Me ha quitado uno Oído No lo sé No lo sé Pero por favor Dejadme en paz Dejadme en paz Vale Quiero encontrar Ese objeto que estoy buscando Que no está en esa dirección Está en esa dirección No sé si va a estar en el agua Sube, sube Vamos a pillar todo esto Ahí está Vale Me ha costado encontrarlo Pero está aquí Venga, pilla Vale Solo nos falta uno Solo nos falta un objeto Que es Que es O que está en esta dirección Hay que estar bastante cerca Bastante cerca para cogerlo Por favor Que no vengan los robots A atacarme, tío Que los estoy viendo ya Y me voy a volver a poner mal Vale Tiene pinta de que va a estar por aquí A ver Por aquí Por aquí no veo nada Por allí hay algo rojo Ahí está Vale Pues aquí tenemos esto ¿Dónde está? A ver Lo he visto aquí hace un momento Ah, joder Aquí Ahí está Vale, pídalo Vale, con esto tenemos todos los objetos Perfecto Vamos a hablar con Con Mabá Mabá que me va a dar Un punto conmemorativo de estos Eh, sí ¿Qué ha dicho? De vez en cuando estoy bien recordado Y revisitar lugares del pasado Ya veo, supongo que ya he recordado bastante Puedes irte Vale No tiene nada a quedarme Pues si no tiene nada a quedarme Nosotros podemos ir a A Capsule Corporation Que es en esta dirección Vale, vámonos para allá Vámonos para allá Completamos la misión Y con eso dejamos el episodio de hoy Creo que sí Creo que Creo que hemos estado bien Vale, vamos a pillar esto por aquí Pilla eso Eh, no quiero enfrentarme a vosotros La verdad Vamos a meter cerca He intentado chocarlos No sé si Hubiese entrado en un combate O los hubiese notado Pero da igual Corporación Capsulas Venga, Bulma ¿Qué pasa? Pues sí Listo Perfecto Ahí tenemos Ya era hora, eh Ha tardado Ha costado El líder de la comunidad de desarrollo Eso lo tenía yo clarísimo Desde el principio Pero mucho ha tardado Mucho hemos tardado En conseguir este Emblema de Bulma Vale, ¿qué tiene esto? Probabilidad de éxito De construcción Vale, supongo que ahora Podremos construir cosas O algo, ¿no? Porque si hay materiales De construcción Entiendo que Que para algo deben servir Había Hay varios personajes Que son para esto De la construcción De desarrollo Uno de ellos Es el androide 8 Eh, la banda de pilaz Si no me equivoco También va por este Por este lado Así que lo voy a ir Metiendo por aquí Pilaz tiene Tiene link con Bulma Mujer genial Y genio autoproclamado Vale Vamos a coger a Mai y Su Y lo vamos a poner También por aquí Vamos a ponerlo por aquí Vale Y a Su También lo vamos a coger Y lo vamos a poner Por aquí Y estoy Convencido De que hay algún personaje más Pero bueno Ya le echaré un ojo Fuera de cámaras Aquí hay algún link Que podamos hacer De Bulma Con Con alguno más Mira Su con Con Tortua Pero Tortua aquí Da un link muy fuerte Para Para Muttenroy Para la comunidad de adultos Yo creo que de momento Vamos a dejar esto así Si De momento vamos a dejar esto así Si Yo creo que si estamos bien No se si hay algún personaje más Que vaya para esto de Del desarrollo Estoy convencido de que si De que Alguno hay Pero Pero de momento Nos vamos a acabar así Vale Bueno pues nada Con esto vamos a dejar el episodio de hoy Si es que me dejan Me dejáis acabar Pues no se si me dejan acabar Si Yo creo que vamos a acabar por aquí Creo que si No lo se En fin Vamos a dejar este episodio por aquí Espero Que os haya gustado Si veis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós